Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a conversar sobre la creatividad, la creatividad y su enseñanza en las instituciones de educación superior. Para ello contamos con tres invitadas. La primera es la doctora Laura González Flores. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y desde 1992 se dedica a la docencia, curaduría, crítica y teoría de las imágenes técnicas. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y tutor en múltiples posgrados de la UNAM en Historia del Arte, Artes Visuales y Cine Documental. Todos en la UNAM. Bienvenida, Laura. Gracias. También nos acompaña la maestra Giselle Goikovic Madriaza. Ella es diseñadora gráfica, con 35 años de trayectoria en docencia universitaria. Tiene una maestría en educación con experiencia en investigación sobre creatividad y complejidad. Y ha publicado varios artículos y documentos sobre esta temática. Ella trabaja en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, en Chile. ¿Qué tal, Giselle? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias. Agradeciendo mucho la invitación. Muchas gracias. Y bueno, nos acompañas desde Chile, ¿verdad? Desde Santiago de Chile, exactamente. Muy bien. Y por último, nos acompaña el doctor Luis Ekiwa Zamora. Él es coordinador general del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es director de la carrera en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey en el Campus Ciudad de México. Y tiene mucho interés en esta temática de la creatividad. Luis, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado y por abrir la ventana del foro para poder expresar algo de mi pensamiento. Muy bien, pues la palabra creatividad es en que su origen etimológico quiere decir hacer, crear, producir algo original y que tenga relevancia, algo útil, que valga la pena. Y se ha considerado, en todos los modelos que plantean lo que debemos de saber los seres humanos en el siglo XXI, está incluida la creatividad. Es un atributo, una característica muy importante que nos permite sobrevivir y crecer como individuos y como sociedad. Inclusive algunos le han llamado la capital cultural del siglo XXI. Pues, Laura, en esta primera intervención, ¿a qué debemos llamar creatividad en la era moderna? Porque también ha sido un concepto que ha ido cambiando a lo largo de los siglos. ¿Y qué importancia tiene para la educación superior? Bueno, a mí realmente me pareció curioso que se planteara, se asociara la creatividad a la era moderna, porque para mí la creatividad existe desde Arquínides y su eureka, ¿no? Le podemos llamar la epifanía, el insight, no sé, habría distintos modos de llamar a eso que es imaginar una solución de otro orden para lo ya dado a lo que se le ve un hueco. Y creo que eso es, más que moderno, es fundamentalmente humano y es lo que nos distingue de otras especies. Es ver a través de nuestra inteligencia que hay algo ahí delante nuestro que requiere una solución distinta, una configuración distinta. Entonces, para mí, la creatividad es esa competencia humana que nos permite diseñar distintas soluciones y la mejor solución, un problema que se ve que no está resuelto del todo. Entonces, es una capacidad que no es de genios científicos, no es de artistas solamente, es una competencia humana y que puede desarrollarse y puede enseñarse. Giselle, ¿qué agregarías a lo que comentó Laura? Sí, para complementar que efectivamente de manera transversal el término es una competencia que tenemos todos los seres humanos, afortunadamente, un potencial que está ahí vivo. A mí me gusta actualmente incorporar el concepto que la complejidad entrega a la creatividad. Esto es entenderla como un fenómeno complejo cuyas múltiples variables se combinan entre sí, interretroactúan, para dar infinitas opciones, resultados. Como Paul Bell, Valeria hacía una analogía con el caleidoscopio, que a mí me encanta usarla con los alumnos para graficar este ejemplo, donde cada cuenta de ese caleidoscopio es una variable que podemos incorporar y que nos entrega entonces las múltiples opciones, combinaciones posibles que nos entrega la creatividad. Así es que eso como aporte, lo que la complejidad entonces ha entregado a la definición actual de la creatividad. Gracias, Giselle. Luis, ¿cuál sería tu comentario sobre el concepto de creatividad? La creatividad es algo definitivamente medular en la formación de cualquier persona. Y creo que pues con el tiempo la hemos dejado de lado, la hemos dejado de lado porque es más cómodo formar ciudadanos, digámoslo así, de manera industrializada, con contenidos, como se dice, elaborados a partir de la fragmentación del conocimiento, donde perdemos el sentido complejo del conocimiento. Entonces, esto ha llevado a que la creatividad se vuelve una cualidad incómoda, porque sin lugar a dudas todos somos creativos. A lo mejor podemos tener distintas intensidades de creatividad, lo cual a lo mejor es una barbaridad decirlo, pero bueno, al final todos somos creativos y somos capaces de reaccionar ante nuestro entorno para crear soluciones. Nosotros somos capaces de imaginar cosas, de crear ideas, de crear objetos mentalmente. ¿Y qué sucede? Que cuando las escribimos las estamos significando, que cuando fabricamos los objetos con nuestras manos estamos significando en objetos esas ideas. De hecho, la palabra diseño viene de dar signo. Entonces, cuando yo me imagino algo y materializo el objeto, estoy dando signo a una cosa. Y si me imagino un texto, pues le doy signo y lo escribo. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta a nivel universitario que a nuestros alumnos les cuesta muchísimo trabajo dar signo, ya sea escrito, ya sea materializando objetos? Pues porque no hemos promovido a lo largo de muchos años el desarrollo de su creatividad. Entonces, es muy importante en el siglo XXI, sí, el desarrollo de la creatividad como actividad que nos permite hacer, crear ideas, conceptos y todo aquello que no existe y que necesitamos y que como seres vivos somos capaces de producir. Muy bien, gracias. Pues en las universidades, uno pensaría que es donde se genera mucho conocimiento original, se realiza investigación, se produce muchas de las obras de arte y de cultura. Uno pensaría que este sería un espacio idóneo para la creatividad. Y muchos autores han analizado la situación, pusimos lo de la era moderna, porque si bien es de toda la historia, de la humanidad, la creatividad, creo que en la época actual es pertinente retomar el concepto y hacer un esfuerzo por ponerlo en el escenario educativo, que es lo que queremos discutir en el resto del programa. ¿Cómo hacer que esto esté de manera, tal vez no tanto como explícito en el currículum, sino como parte de la cultura de las universidades? Y eso lo tocaremos en el siguiente bloque. Quisiera preguntarles su respuesta de bote pronto, de cómo ven la importancia de la creatividad para las universidades en general, Laura. Bueno, es fundamental la creatividad en todo y más en las universidades, que es cuando estamos tratando de producir efectos de innovación en el conocimiento. Entonces, el problema es que no siempre es así, las universidades más bien tienden a través de los procesos docentes de producir normas, conocimientos, digamos, de marco, de contexto. Y hay como una especie de miedo a dar ese salto en el pensamiento, a ese vacío que hay de repente, porque se siente que esto se desequilibra esa parte formativa que tiene la universidad. Entonces, creo que en estos momentos tendríamos que sentirnos seguros de que a ese alumno le estamos dando todas las herramientas, todo el acceso al conocimiento, pero también ese momento que sería el equivalente de la tina de Arquímedes. Ese espacio de relajamiento, de imaginación, esa posibilidad de suspender el juicio y de suspender los procesos repetitivos para poder crear ese salto. Hay este increíble pensador que yo estudio y trabajo desde hace mucho tiempo, que es Wilhelm Flusser, que habla de la entropía negativa y dice la creatividad es la entropía negativa porque todo tiende a reproducirse y a perder su energía. Y la creatividad es la capacidad de ir en contra de la entropía, en contra de la destrucción para crear algo nuevo y se necesita muchísima energía, muchísima, digamos, es un efecto como de concentración de muchas cosas, pero que se produce cuando hay un relajamiento. Entonces, creo que tenemos que aprender a tener esos dos espacios y a producirlos. Gracias, Laura. Quiselle, ¿qué agregarías al punto? Bueno, trascendental para la creatividad de manera transversal en la educación. Creo que la educación a través de procesos creativos es clave. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar habilidades metacognitivas de una manera mucho más rápida, más estable también. Y esto es, yo creo que algo muy deseable para todo tipo de educación, especialmente en la universitaria. Tener profesionales autónomos, proactivos, yo creo que es de manera transversal el objetivo que tienen todas las universidades. Así que me parece fundamental. Yo siento que estamos en un proceso, yo diría, como de transición. Se ha entendido en general la importancia que tiene el trabajo, por ejemplo, interdisciplinario, el trabajo colaborativo para la creatividad. Y vamos en un camino hacia comprender la visión transdisciplinaria, que esto es con una comprensión más integral de lo que es el conocimiento y cómo la creatividad nos da esa visión y nos permite incorporarlo. Y incorporar los aprendizajes de una manera mucho más eficientemente. Muy bien, Giselle, muchas gracias. Bueno, gracias por sus comentarios. Yo creo que el tema da para mucho y seguiremos profundizando en el siguiente bloque. A continuación vamos a escuchar a una docente sobre cómo incentiva la creatividad en sus alumnos. Cuando yo doy clases, conferencias o talleres, en mis presentaciones siempre trato de contar con material de trabajo o de apoyo novedoso, normativo y sobre todo que haga interactuar al espectador. Incluso agrego actividades para motivar a los demás para que estén atentos utilizando aplicaciones como CAHOOT, como una sesión de preguntas y respuestas. Claro que todas están con el objetivo de incitar a los demás alumnos y estudiantes a pensar y crear ideas, ¿no? Acordes a lo que estamos viendo, a lo que queremos de verdad aprender. Ahora me gustaría mencionar que la capacidad creativa está más allá de las manualidades, pinturas, dibujos. Está en hacerlos pensar más allá de lo que ellos ven, de lo que podemos ver a nuestro alrededor. En nuestros alumnos más pequeños debemos estar constantemente generando ideas. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre los días lluviosos? ¿Por qué crees que llueva? ¿Por qué crees que en la mañana ya hay sol y en la noche ya no? ¿Vamos a hacer un alebrije? ¿Cómo sería tu alebrije perfecto? ¿Cómo lo harías? Puede ser que en este momento son ideas muy básicas, muy simples. Pero para nosotros, y más para los pequeños, será interesante pensar en un resultado. Para alumnos más grandes podría ser el hecho de aprender a tocar un instrumento, intentar hacer cosas nuevas o simplemente buscar otro nivel o un paso extra a lo que ya saben. Y bueno, antes de terminar mi intervención, me gustaría mencionar y quiero dejar en claro que no siempre tienes que ser el más creativo. A veces solo tienes que relajarte y dejar que las ideas fluyan. Que como maestros y tutores no debemos desanimar a nuestros alumnos, que debemos apoyarlos. Hay muchas maneras de ser creativo y todas en realidad estamos viviendo este proceso continuamente. Nos enfrentamos a situaciones en donde hacemos volar nuestra inspiración y creatividad. No sé, al momento de escribir una carta, bailar, hablar, al relacionarnos con las personas, cocinar o al momento de vestirnos, y eso es diariamente. Y bueno, claro que existen niveles de creatividad, pero también varias maneras de entender el mundo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre creatividad y sus implicaciones educativas. Si la creatividad es algo tan importante, y uno pensaría que en la educación superior se debe dar el escenario para que los estudiantes se empoderen de la creatividad y la desarrollen, debería estar en los planes de estudio. Estas cosas como innovación, pensamiento crítico, creatividad, a veces es difícil ponerlas como metas, objetivos educativos en un curso, en un currículo que generalmente son bastante rígidos en las universidades tradicionales. Y por otra parte existe la situación de las áreas del conocimiento. Uno no quisiera que el contador se ponga muy creativo a la hora de hacer la declaración de los impuestos, o que el médico a la hora de tener una intervención quirúrgica, pues empiece a improvisar totalmente. En cambio hay otras áreas como obviamente la música, la pintura, la escultura, etcétera, que se presta mucho más al concepto tradicional de creatividad. ¿Qué piensan, Giselle, esto? ¿Cómo enseñarlo? ¿Se debe evaluar? ¿Qué rol podríamos tener como profesores en esto? Bueno, es la pregunta clave, creo yo. Yo entiendo la creatividad no como un contenido, entonces no podría estar como parte del currículum, sino que como parte de las estrategias para la enseñanza. La creatividad es algo que se aprende a partir de los procesos, de la vivencia, la experiencia. Y acotando un poco a lo que tú, agregando a lo que tú decías respecto a que uno no espera que el médico improvise, es que la creatividad no necesariamente es improvisación, pero un médico creativo puede descubrir, por ejemplo, hacer un diagnóstico que a lo mejor otro no podría porque ve más allá del común de las personas. Entonces, desarrollar también en el médico, así como en el artista, la capacidad creativa es absolutamente necesaria también. No para la improvisación, sino que para el descubrimiento más allá de lo esperado. Respecto a la evaluación, bueno, la evaluación es fundamental. ¿Pero cómo se concibe? En dos partes la he vivido yo. Una es la evaluación del docente, probablemente tal, donde debe ser acompañando en el proceso, en cada una de las etapas, con la retroalimentación respectiva. Algo que dijo la profesora recientemente, muy importante es mantener siempre la autoestima, nunca destruir en este proceso. Valorar la diversidad, lo que cada estudiante puede otorgar al proceso. Y eso como docente. Ahora también es fundamental que en paralelo haya una autoreflexión del alumno. La autoevaluación también es fundamental, deben ir en conjunto. Y ambas son imprescindibles para lograr los mejores resultados al final del proceso creativo. Muy bien, Giselle, muchas gracias. Laura, ¿qué respuestas te despierta la pregunta? Bueno, me encantó la respuesta de Giselle porque pienso exactamente lo mismo, que la creatividad no es un tema, o sea, no es una disciplina, es un modo, es un modo de colocarse ante la educación. Entonces, me parecería que debería de existir en todos los campos disciplinares el modo creativo. Entonces, eso no se puede implementar si el profesor mismo no es creativo, porque lo que va a producir es simplemente respuestas ya aprobadas o requeridas. Entonces, es muy importante la sinergia entre la institución que promueva estos modos creativos, los profesores que estén capacitados para lo inesperado, no solo para repetir los contenidos de sus cursos, y para los alumnos que acepten la responsabilidad que les está presentando el profesor de crecer con el conocimiento. Es que en las universidades no estamos repitiendo el conocimiento, estamos tratando de crear conocimiento. Yo enseño a alumnos una misma materia, puede ser, por ejemplo, teoría del cine, pero algunos alumnos son artistas, son cineastas, y otros son historiadores. Y, bueno, si esto fuera un zoológico, serían, digamos, el mismo género, pero distintas especies de seres humanos, porque piensan diferente, elaboran diferente, pero en el momento de tratar de resolver un mismo problema desde distintas posiciones y darse cuenta de que hay otro que está pensando la solución desde otro lado, enriquece su propia solución al problema. Entonces, los artistas se dan cuenta de cómo están pensando los historiadores, que formulan más teóricamente las cosas, y los teóricos de repente se dan cuenta de que hay estos que son muy creativos con los contenidos y se abren. Entonces, creo que la interdisciplina es fundamental. Y algo que dijo Giselle que también me encantó es que la creatividad tiene que ver también con el afecto. Y esto es algo que los investigadores de creatividad, Abraham Maslow, Eric Fromm, han hablado. Pero una persona que no se siente segura en donde está no puede proyectar su imaginación hacia otro lado porque simplemente tiene miedo. Entonces, creo que el producir una situación, y por eso hablo de modo, una situación en que el alumno pueda equivocarse y levantarse de su equivocación y rearmar, digamos, la solución de algo, es fundamental. Yo les doy a mis estudiantes la posibilidad de que se equivoquen sin penalizarlos para que luego puedan reconstruir la solución y llegar a una mejor solución. Y generalmente ellos mismos, como dijo Giselle, se autoevalúan a veces más duramente que los evaluaría yo. Entonces, creo que eso es algo que es fantástico y que es muy divertido cuando uno asume que está en un proceso humano, afectivo y muy interesante de producir conocimiento. Así es, Laura. Sí, es el reto en escuelas como medicina, que es donde yo soy profesor, está esta cultura de que la evaluación empuja o jala mucho al aprendizaje. Entonces, hay siempre esta cuestión de y eso va a venir en el examen y eso cuenta para la calificación. Y en las prácticas de laboratorio o en la cultura de evaluación con preguntas de opción múltiple, hay poco espacio para este permiso de fallar, de espacio psicológico seguro y de que la incertidumbre permee para que uno pueda explorar diferentes maneras de solucionar las cosas. Muy bien. Luis, ¿tú qué opinas sobre el tema? Pues a mí me gustaría decir en primer lugar que me he hecho al ánimo de proscribir, de extraer de mi léxico la palabra enseñar. Porque estoy convencido de que la palabra como docente, como profesor es yo aprendo con mis alumnos. Entonces, aprender a ser creativos, pues es podernos liberar para pensar, para imaginar, para materializar. y si eso lo quieres calificar, pues tendría que ser no a partir de si eres o no creativo, sino del resultado. El resultado de mis alumnos es creativo en qué medida. Y yo como diseñador sujeto a una formación de proyectos en la cual, pues sí está un poquito en juego tu capacidad creativa, tú mismo te das cuenta cuando llegas y ves el proyecto de Junto y dices, no, pues fue más creativo que yo. Entonces, sí se puede apreciar la creatividad. Y Melchor, creo que sería importantísimo que si pensamos en nuestra universidad en indicadores, ¿cómo hacemos precisamente para medir qué tan creativos son los cientos y miles de egresados de nuestra universidad? Porque si nos damos cuenta, los indicadores están basados totalmente en la fragmentación del conocimiento. Entonces, tendríamos que recuperar primero el sentido complejo de la educación y cómo nos adentramos en la formación compleja, transdisciplinaria, en donde la creatividad va a aflorar. Y los resultados creativos van a hablar por sí solos. Si les ponemos, como a mí me tocó en la prepa y en la carrera letras, a mí me tocó eso de S, de suficiente, B de bueno, MB de bueno. Bueno, ahora son letras, digo, números otra vez. Pues no sé qué le querramos poner. Pero si empezamos porque cómo vamos a evaluar la creatividad y cómo se enseña, creo que no va por ahí, sino cómo estimulamos la creatividad del personal docente. Y cuando hablo, me gustaría más bien decir académicos. Y por académicos, pensemos en investigadores, pensemos en profesoras y profesores, en investigadoras, porque por ahí este autor que puede ser muy, este pensador que puede ser polémico, Martín Heidegger, dice, ¿de dónde se aprende de la investigación? El conocimiento verdadero lo obtienes para ti mismo, eso lo estoy agregando yo, de la investigación. Lo que tú vas cosechando cuando investigas. Y cuando investigas, estás haciendo un proyecto. Y en ese proyecto empiezan a aflorar conocimientos que tu reflexión te los convierte en conceptos y que si eres muy avesado, a lo mejor los conviertes en teorías, pero lo importante es que generes conceptos para ti mismo. Muy bien, Luis, muchas gracias. A continuación vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre creatividad y sus implicaciones educativas. La pandemia todos la vivimos intensamente en estos últimos meses y año, ya más de un año y medio. Y en términos educativos, la manera y las herramientas que utilizamos para enseñar, para evaluar, para aprender, para mantenernos actualizados, han tenido un enorme componente de mediación tecnológica y parece ser que la educación mixta o híbrida será ya parte del paisaje educativo, por lo menos en el futuro cercano inmediato. ¿Qué podemos hacer como docentes y como estudiantes para impulsar la creatividad? Porque en este año pandémico hemos tenido que ser muy creativos en cómo utilizar estas herramientas para rescatar nuestras vivencias docentes y de aprendizaje y que no se convierten en algo aburrido, tedioso, rutinario. Laura, ¿qué podemos hacer docentes y estudiantes y qué podrían hacer también nuestras instituciones para apoyarnos en esto? Bueno, ha sido muy interesante para mí la pandemia en tanto fue un examen que me pusieron a mí como profesora. es como que la pandemia nos ha puesto a prueba a los profesores respecto de nuestras capacidades creativas y de enseñanza de didáctica. Yo ya utilizaba medios electrónicos y virtuales en, es decir, yo ya tenía una una enseñanza híbrida, pero este año ha sido fantástico porque realmente ha sido una prueba de mi capacidad de ir más allá de mí misma, de mis hábitos, para intentar ver cómo llego a los alumnos y cómo ellos pueden responder desde donde estén a este reto que es una distancia que no está propuesta, sino que está impuesta por la situación. entonces lo que para mí funcionó es el pensar que cuanto más cercana esté la enseñanza de algo vivo que tenga que ver con la vida real y no necesariamente con los libros, con el conocimiento, esos retos son más útiles a los alumnos. entonces de alguna manera lo que he intentado es todo este aprendizaje que es aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos trasladarlo a las aulas virtuales a través de la investigación que se puede hacer en línea y que se puede hacer muy bien. En un momento los alumnos han estado como desconcertados pero para mí ha sido lejos de ser una experiencia fría ha sido una experiencia muy humana muy de reto muy de adaptarme a a lo nuevo que va sucediendo cada día y también a las bendiciones de una situación inédita que me ha permitido enseñar a alumnos muy distantes junto con alumnos que están en la misma ciudad y eso me ha parecido fantástico entonces creo que también la imagen que tengo de la universidad es distinta gracias Laura excelentes reflexiones pues Giselle que 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 podemos hacer para fomentar la creatividad a nivel docentes estudiantes instituciones en mi en mi caso también que trabajo con la metodología de proyectos basado en problemas ha sido el desafío más grande ha sido la búsqueda de estrategias que me permitan trasladar al sistema digital este proceso creativo y sí ha sido un desafío interesante para uno lo hace más entretenido el desafío de la docencia y y eso buscando estrategias para cada una de las etapas algunas de ellas desde design thinking puedo mencionar por ejemplo los seis sombreros para pensar por otro lado de Eduardo de Bono etcétera estrategias como la lluvia de ideas la cinéctica para la etapa de iluminación e incubación de las ideas etcétera entonces dentro de esa gran variedad esa búsqueda que se vaya adaptando a los distintos cursos porque obviamente cada grupo cada equipo de estudiantes es un mundo distinto al que uno tiene que ir en esa búsqueda para despertar el interés la motivación el que su aprendizaje adquiera sentido eso también creo que es fundamental los docentes tenemos que estar en una búsqueda constante de aquellas estrategias que nos permitan hacer que el estudiante sienta que lo que está aprendiendo tiene sentido que lo va a poder aplicar que le va a servir en su vida profesional creo que eso es clave para lograr la automotivación de nuestros estudiantes muy bien Giselle muchas gracias pues Luis que que podemos hacer los docentes y los estudiantes reiterando la pregunta para mejorar el asunto de que se fomente la creatividad en nuestras universidades y que podría hacer la universidad también bueno voy a hacer un poco Melchor ya me conoce disruptivo entonces yo creo y lo he dicho en varios foros que y no sé más abajo en el cono sur la educación en México es mutilante es castrante y lo que sucede es que esta posibilidad de estimular la creatividad se va eliminando a lo largo de la primaria la secundaria la preparatoria y muchas veces durante la universidad dependiendo de la carrera que te toque pues te mutilan y ya no eres creativo porque aprendes verdades literales y verdades arbitrarias y sabes repetir eso entonces necesitaríamos asumir primero esta condición para después y me voy a robar unas palabras de Basarab Nicolescu para después volvernos transgresores transgresores de las verdades de las verdades literales y arbitrarias para poder tener y entender que el conocimiento es libre que lo podemos combinar para generar ideas nuevas pero eso cómo lo podemos hacer si nosotros junto con los alumnos nos ponemos a ser transgresores y a crear cosas en mi experiencia eso es lo que a mí me ha funcionado y la otra cuestión es cómo haciendo proyectos entonces mientras haces proyectos que al final tienen que tener un resultado al que le podemos decir producto pero cuando digo producto y como soy diseñador industrial piensan producto azucarera producto silla no 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 es un resultado y puede ser cualquier tipo de producto tangible o intangible entonces en el momento en el que tú caminas como dice también Jacques Rancière de manera horizontal en la misma mesa asumiendo que tus alumnos y tú tenemos una inteligencia que nos funciona unos con más experiencia que otros hacemos un proyecto echamos a andar nuestra creatividad y vamos a tener resultados inéditos que nos van a hacer felices a todos ok gracias Luis es todo lo que hemos comentado creatividad está como tiene como premisa subyacente que la creatividad es buena pero por ahí hay algunos por ejemplo Chesterton el autor de novelas de misterio que dice que el criminal es el artista creativo y el detective solo es el crítico Laura alguna arista negativa o lado oscuro de la creatividad a la que tengamos que estar alerta a ver yo retomaría lo que acaba de decir Luis de lo disruptivo y yo enseño artistas tengo 40 años enseñando artistas desde pequeños artistas hasta grandes artistas es que son muy incómodos los seres disruptivos porque realmente rompen el marco de referencias entonces si vamos no solo a enseñar sino a trabajar con alumnos para producir efectos creativos tenemos que estar al tanto de que va a haber un proceso de incomodidad y de vacío de hueco de desmontaje de lo conocido y eso produce mucha incertidumbre y la incertidumbre se taza negativamente en las universidades entonces cuando yo hablaba de que yo no es que promueva que mis alumnos se equivoquen pero a veces les digo si tienes que equivocarte 18 veces pues equivócate ya ¿no? para que la 19 sea el mejor resultado y no tenemos que tener miedo a equivocarnos y no tenemos que tener miedo a la incertidumbre sino saber que es un proceso de enfrentarse a lo conocido de desmontarlo y después de recomponerlo de manera diferente y según una configuración que esperemos que sea mejor y más eficiente ¿no? Entonces creo que tenemos que tener una cierta tolerancia y eso tiene que ver más con lo humano a esa incertidumbre y a ese vacío que producen pues los Darwins y los no sé Stephen Hawking Bill Gates y Steve Jobs que eran fracasos escolares ¿no? pero que finalmente ellos encontraron un garage en donde pudieron ejercer su creatividad entonces sería terrible pensar que tuviéramos hacerse así en la universidad y los desperdiciáramos entonces aquí la idea sería tratar de ver cómo la universidad puede evolucionar y crecer también imaginativamente para que esos procesos sean parte del proceso de generación de nuevo conocimiento de la universidad y no de repetición como dice Luis o como hablaba yo al inicio ¿no? que sea un proceso negentrópico que realmente busque la creación y no la destrucción de las cosas ¿no? Así es Laura muchas gracias al final del día llegamos a esta parte de la complejidad humana que implica todo proceso educativo muy bien pues les agradezco mucho sus comentarios a continuación vamos a escuchar a un estudiante sobre el tema de qué podría hacer su maestro o su maestra para fomentar su creatividad pues bueno es una pregunta bastante interesante porque depende muchísimo tanto del alumno como del profesor y también depende de lo que se esté estudiando la materia de la carrera y bueno pues ¿qué es lo que podría hacer? primero que nada y una de las cosas más importantes que yo considero es este que la confianza y el vínculo que se tiene con el profesor a veces la relación profesor-alumno es un poquito complicada entonces creo que eso es en lo que se debería trabajar tanto el profesor por parte del profesor en tratar de conocer a sus alumnos y los alumnos tratar de conocer al profesor porque a veces como alumnos o como profesores deshumanizamos a los nuestros y solo lo vemos como el profesor y no lo vemos solo como una persona entonces creo que para mí sería bastante importante que el profesor no se cierre que no tenga una como se llama una comunicación vertical sino que sea una comunicación horizontal que permita el diálogo entre todos y así de esta manera pues el profesor puede preguntar a sus alumnos y conocerlos y además también a partir de eso pues ir preguntando de acuerdo y dar ejemplos de acuerdo a los gustos y actualizarse de acuerdo a los gustos que tienen los alumnos por ejemplo tengo una profesora que luego da ejemplos con películas de Marvel o anime incluso y esas clases son bastante interesantes y eso pues motiva a pensar mejor en los temas bueno pues la verdad es que en algunas ocasiones los maestros piensan que por el hecho de que somos universitarios los temas didácticos o creativos deben quedar atrás y creo que si algo nos ha enseñado es tener clases en línea todo este periodo que se ha tornado bastante largo es entender que no nada más funcionamos con letras no solo funcionamos escuchando personas de pronto es muy llamativo que los maestros tengan algún tipo de interacción creativa con nosotros por ejemplo con distintas herramientas ahora digitales como lo son Cajut Canva de pronto hay quienes pensarían que el ver presentaciones es aburrido en su totalidad pero sin embargo si nos comparten imágenes y de alguna manera ponen videos o incluso juegos porque incito somos universitarios pero hay plataformas que se prestan para esto como lo es la que ya lo mencioné entonces esto facilita mucho más el aprendizaje porque está comprobado que desde niños hasta adultos aprendemos de nuestros errores pero también de sentimientos buenos entonces al tener este tipo de actividades lo que hacemos es entretenernos un poquito a veces nos enojamos y perdemos entonces eso nos impulsa un poquito más para la próxima estudiar de mejor manera o de una forma diferente y también bueno si somos de los ganadores es un impulso para continuar con nuestro método de estudio estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre creatividad y la educación en las universidades decía Matiz que la creatividad requiere valor y es lo que ya hemos comentado el no tenerle miedo a la incertidumbre explorar múltiples maneras de enfrentarnos a las cosas ser disruptivos como ya comentó Luis es todo un reto quisiera en este bloque final pedirles Giselle algunas reflexiones finales algunas recomendaciones para la audiencia después de todo lo que hemos comentado sobre este tema más que nada conclusiones o sea cómo podemos hacer crecer este tema de la creatividad en el ambiente universitario bueno ojalá pudiendo colaborar con la generación de espacios abiertos espacios transdisciplinarios donde haya un trabajo colaborativo entre docentes también no sólo fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes sino que entre los docentes para generar esta concepción integral del conocimiento este espacio transdisciplinario que ayuda tanto al desarrollo creativo también por el lado de los estudiantes cómo logramos despertar su proactividad creo que una de las cosas más negativas para la creatividad es la pasividad y entonces lograr moverlos movilizarlos es nuestro gran desafío y creo que en ese sentido esta era digital nos entrega muchas herramientas como ya las hemos mencionado para poder hacerlo muy bien gracias Laura algunas reflexiones comentarios finales sí aquí voy a hablar como en defensa de los de los artistas y de los disruptivos porque la gente creativa es disruptiva es decir no es una disrupción que rompa las estructuras en un sentido negativo sino las rompe para ofrecer nuevas soluciones a los demás y creo que lo que dijo Giselle de la conexión entre digamos profesores alumnos yo hablaría de una conexión casi con una metáfora neurológica lo que estamos tratando es de crear nuevas sinapsis y y eso ¿por qué? porque el organismo social va a funcionar mejor con esa con esa creatividad nueva con esa información nueva de esas nuevas sinapsis el todo va a mejorar entonces yo diría que es justo el papel de las universidades es el espacio óptimo para que se junten encuentren ahí cobijo para esta labor de crear nuevas cosas para los demás gracias Laura Luis podemos utilizar la palabra universidad a partir de universo y el universo y la universidad como un todo complejo está lleno de elementos que han colisionado que en términos más terrestres se han polinizado para generar cosas nuevas o sea la creatividad es como una capacidad innata del universo entonces ¿por qué se ha detenido la creatividad? ¿por qué detenemos la creatividad? ¿por qué nos da miedo la ambigüedad la incertidumbre la disrupción? todo esto que a partir de un estado de incertidumbre pues vas a lograr algo nuevo ¿por qué? porque deconstruyes porque la incertidumbre a lo mejor es lo contrario de sedimentación ¿no? entonces lo que ya está sedimentado y que estás muy cómodo en lo sedimentado hay que desarmarlo deconstruirlo para crear algo nuevo y mucha gente se incomoda como dice Laura a partir de eso pues con permiso ¿no? con permiso y lo que tenemos que hacer por lo menos no sé Giselle nuestra universidad son 350 mil alumnos 42 mil profesores que si lográramos generar procesos de polinización de sinapsis de colisión de ideas estaríamos en otro lado del universo pero como les da miedo la incertidumbre entonces todo está controlado todo está mutilado para que no haya conexiones la vida endógena el impermeabilizante la gabardina no vayas a esa facultad porque te vas a contaminar no hables pasan esas cosas en un extremo entonces pues mi conclusión es ¿cómo le hacemos? y yo lo digo así después de esta crisis en la nueva dimensión educativa para volvernos una universidad hiper creativa hiper conectada en donde logremos lo inédito así es Luis pues en otras sesiones de la tertulia hemos hablado de incertidumbre de ciencias de la complejidad y la importancia que es el que haya esta porosidad y posibilidad de tener puentes entre las diferentes áreas del conocimiento algo que a veces es tan difícil y más ahorita que con el confinamiento en casa y toda esta prolongación tan grande de la pandemia los retos de la inmunización etcétera todavía tenemos unos par de minutos el podemos ser creativos todos porque luego existe este prejuicio de las películas de que el que es creativo es Leonardo da Vinci nada más que opinan Laura tenemos algo de creativo porque luego desde que somos niños y que nos quitan los crayones y que después tenemos que dibujar dentro de las líneas este como ves yo tenía quiero hacer aquí un homenaje a uno de mis maestros de la de la escuela de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas Gilberto Aceres Navarro que decía yo con mi sistema puedo hacer dibujar hasta una piedra y lo lograba y lograba que las piedras dibujaran y lo hacía con un sistema que tenía que ver con conectar los dos lados del cerebro con usar una mano y la otra para dibujar con no ver sino ver las formas hay técnicas para eso y el problema y Luis lo mencionó es que nosotros estamos enseñando a estudiantes en la universidad pero se tendría que enseñar la creatividad desde niños y no soltarla entonces ese déficit no de materias creativas artísticas sino de modos creativos de enfrentar el conocimiento ya lo vamos padeciendo hasta que los alumnos ya vienen con una estructura muy rígida en la universidad pero yo creo que si cualquier persona las competencias creativas no son únicas de los creadores y de los inventores se pueden desarrollar en cualquier persona porque son las mismas capacidades nada más que algunos las tienen ampliadas gracias Laura algún comentario sobre esto Luis pues también que finalmente como entes biológicos y pensamos allá en los paisanos de Giselle Maturana y Varela somos máquinas creativas de aprender lo que pasa es que nos meten en una jaula y dejamos de desarrollar esas capacidades pero la naturaleza nos creó creativos y capaces de adaptarnos para mil y un cosas un ejemplo concreto sería por ejemplo trabajar alumnos de distintas disciplinas en mi caso estoy trabajando con alumnos de diseño industrial de diseño y comunicación visual de negocios internacionales junto con artesanos de obsidiana de Teotihuacán y esta emprendimiento digamosle así o este este curso es totalmente por proyectos y productos entonces la idea es que el proyecto sea diseñar los objetos de obsidiana y el producto debe estar colocado en Italia antes de que nos agarrara la pandemia y otras cuestiones acá de nuestra universidad pero el objetivo para los alumnos y para acabarlos de entusiasmar era tu entrega es en Torino Italia y eso es un proyecto real porque también cuando los proyectos son de mentiritas pues como que se dan cuenta los alumnos tú eres el que tienes que hacer las conexiones y tú mismo conectarte con los otros docentes y hacer que tus alumnos se conecten y sabes qué pasa se ponen felices se ponen felices gracias Luis Giselle un breve comentario sobre este punto tal como lo dije al principio cuando definí la creatividad es un potencial de todos todos somos creativos y esa es la gracia que cada cual tiene una de esas variables o muchas de esas variables que se van combinando y van dando los resultados lo que ocurre con la educación esta educación que en general estamos teniendo yo soy positiva si pienso que estamos en una transición hacia una visión un poco más abierta es que se adormece la creatividad pero está siempre ahí con un potencial que se puede despertar quizás no tan fácilmente como quisiéramos pero sí se puede despertar y en eso hay que ser persistente y bueno unirse a lo mejor pensar en integrar con todos los profesores en la UNAM sería un sueño demasiado alto pero de a poquito granito a granito de arena ir estimulando trabajando entre profesores entre los que quieran unirse crear proyectos y ideas en conjunto va colaborando con eso así que yo lo veo bastante positivo en ese sentido así es y pues la jornada más larga se empieza con el primer paso como dicen y si la pandemia no nos empuja a dar estos pasos sinceramente no sé que lo va a hacer ok pues quisiera terminar con una frase de Maya Ángelo que dice no te puedes acabar la creatividad mientras más la usas más tienes pues les agradezco muchísimo todas sus reflexiones y comentarios hasta luego en otra tertulia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.